Señores, se viene Figueroa, admíncula, para Formica, se viene Neubel, Figueroa al centro y está, goooooool, Figueroa, Figueroa, es que estuvo a punto de salir de la cancha, Figueroa, Rebutero el sapo que vuelve a ser titular, el centro que vino desde la derecha, y a los 31, a los tumbos, de guapo, Figueroa al sapo, abrió la boca, Neubelsuro, gimnasia 0.